Música Hola, en este vídeo os quiero explicar la diferencia que hay entre canalizar y canalizar con los registros acásicos. Primeramente tendríamos que explicar qué es canalizar. Por canalizar se entiende recibir mensajes de dimensiones superiores o de otras dimensiones o de otros seres, de otros lugares, ¿vale? Claro, siempre que canalizamos no vamos a canalizar con sitios de luz o con seres de luz, aunque ellos nos lo digan, ¿vale? Por eso me parece importante este vídeo, porque en él vais a aprender, los que recibís mensajes, vais a aprender a discernir si estáis canalizando con un ser o con un lugar de luz o no. Es importante explicar la canalización como es. Hay gente que canaliza por aquí, la canalización la visualizan por aquí, es decir, por este chakra de aquí, el de la coronilla. Hay gente que visualiza cómo se conecta por ahí, cómo la luz le entra por el tubo de luz que se imaginan. Está conectando con eones de distancia de aquí. Esa forma de canalizar tiene un riesgo, hasta incluso cuando lo utilizamos para canalizar a los registros, porque la canalización cuando se hace de aquí y no interviene el corazón para nada, es muy mental todo y en ese tubo imaginario que estamos utilizando, que realmente digamos que existe, virtualmente existe, hay seres que te pueden gastar bromas y pueden meterte ahí información que tú crees que es de los registros pero no lo es, ¿vale? Yo siempre recomiendo que se canalice desde aquí, porque aquí está la verdad, porque aquí está la sabiduría universal y está el universo entero, pero en pequeñito. Entonces cuando canalizamos desde aquí, canalices con los registros o canalices con otra cosa, las intrusiones se minimizan o se ningunizan, digamos, se anulan totalmente. Cuando canalizamos desde aquí, sentimos el amor. El amor de los registros, el amor del ser con el que conectamos, el amor de la fuente con la que estamos conectando, lo podemos sentir. ¿Cómo detectar si estoy canalizando con algo que es luz o con algo que me dice que es luz pero no lo es? Vale, los seres de luz no necesitan de ninguna otra energía, es decir, ellos son luz y se retroalimentan de su propia luz. No necesitan ninguna otra clase de energía, no necesitan quedarse entre planos. Esos son los desencarnados, vale, si hay algún desencarnado en la casa en la que vives o si te está llegando información de un desencarnado, es decir, alguien que sí tuvo un cuerpo pero que ya murió y no se quiere ir a la luz, por mucho que te diga que es luz, él se ha quedado aquí por algo, por algún, algo que le ata aquí. Porque a lo mejor tiene celos de algo, porque se le quede pendiente algo, vale. Entonces cualquier desencarnado realmente no es luz porque si fuera luz se hubiera ido a la luz, se hubiera ido al cielo y allí estaría planeando su próxima venida, etc. Si les podemos ayudar, vale, no significa que los desencarnados nos vayan a atacar y no, no, nada de eso, vale. Si se les puede ayudar a trascender, a que nos digan por qué se han quedado y que lo liberen, que liberen ese peso que les está haciendo quedarse aquí y no disfrutar del amor incondicional que tendrán si se van al cielo. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que ellos son su propia energía, que no necesitan otro tipo de energía? Porque me encontré una vez con una persona que canalizaba con un ser que ella pensaba que era luz, pero tenía relaciones sexuales con él. Entonces, esto es muy importante. Ningún ser de luz va a necesitar tener relaciones carnales con nadie. No necesitan otra energía. No necesitan, no necesitan otra energía. Entonces, si estáis conectando con algún ser y os pide conectar con algún tipo de energía que tú manejas por tener un cuerpo, ten claro que no es de luz. Te está utilizando para... Para, pues no sé, yo siento que ese ser era muy lujurioso, se quedó entre planos y utilizaba a esta persona para experimentar o para sentir esa clase de energía. ¿Vale? Es muy fácil, si no te interesa, cortas comunicación y ya está. Y ya no lo vuelves a recibir, le dices que no quieres saber nada, que se vaya. Y te respeta y se va. ¿Cómo sabemos si el ser que está conectando con nosotros o el sitio en el que estamos conectando nos dicen que es de luz? Pero realmente, ¿cómo podemos ver que no lo es? Si te intentan anular a ti mismo. Es decir, si conectas con alguien que te dice, tú tranquila, déjalo todo de mi mano, yo te iré guiando, te iré diciendo todo lo que tienes que hacer y te iré dando la información que necesitas en cada momento para que tú puedas vivir súper bien, sin agobios, desde la abundancia más infinita y, vamos, y mil historias más. Ojito, planta las orejas ya. Nadie tiene la verdad absoluta mejor que tú. La tienes aquí. Ningún ser de luz nunca te va a decir qué tienes que hacer. Te propondrá otras soluciones. Te ampliarán poco las miras. Si a lo mejor tú en tu problema o en tu vida solamente visualizas una forma de resolver alguna situación, ¿vale? Este, el ser de luz, te dirá, mira, pues también lo puedes ver así, o también lo puedes ver así. Pero en base a lo que tú puedas ver o cómo lo puedas sentir, tú ya tomarás tus decisiones. ¿Vale? El ser de luz sí te puede decir, mira, pues si vas por este camino, si lo ves de esta forma, sí, se puede hacer así y así. O si lo ves de esta forma, se puede hacer así y así. Pero nunca te va a decir, déjalo de mi mano que yo te voy a decir cada paso que tienes que dar. No. Porque eso anula tu libre albedrío. Y tú eres libre por naturaleza. Y nadie puede tomar decisiones por ti a no ser que tú así lo decidas. Y tú le des permiso. Y tú le hagas caso. ¿Vale? Por tanto, podría daros muchos más ejemplos, ¿vale? Pero lo más importante es que tengáis en cuenta que los seres de luz os van a respetar siempre. Que no os van a obligar a enseñaros nada. No os van a obligar a... No os van a ir en contra vuestra. Es decir, si tú no quieres aprender algo, pues no se van a quedar esperando a que tú lo quieras aprender. Te van a respetar y se van a ir. Y cuando tú los quieras llamar y quieras aprender eso, ya los llamarás. Siempre van a respetar tu libre albedrío y tu libre decisión. Nunca te oprimirán o nunca te obligarán a hacer algo. Nunca te obligarán o te insinuarán a hacerle daño a alguien. O atacar de alguna forma a otro ser. Y por supuesto, nunca te pedirán ninguna clase de energía, ningún intercambio de energía. Nunca. Por favor, canalizadores del mundo, repasad. Repasad vuestras canalizaciones y por favor, fijaros si realmente estáis conectando con algún ser de luz o no. O con un sitio de luz, ¿vale? Cuando canalizas con los registros acásicos lo sabes enseguida. Porque sientes una paz infinita que nunca antes habías sentido. A no ser que hayas meditado. Mucha paz, mucha paz, mucho amor. Es un amor burbujeante que te inunda, ¿vale? Entonces, mezclando estos dos conceptos que os he... O estas dos explicaciones que os he dicho. Una prueba infalible de que con quien estás canalizando es amor. Es que te demuestre o que te haga sentir amor. Es infalible. Si hay alguien que te dice, no, es que yo soy un ángel, soy el ángel, el arcángel no sé quién, que ha venido a ayudarte, que tal. Vale. Me da igual que sea eso, que sea un hada, que sea un duende, que sea... Me da igual lo que te diga que sea. Dile, vale, pues hazme sentir amor y entonces sabré que eres un ser de luz. Se irán. Si no tienen amor, que hacerte sentir, se irán. O te pondrán excusas y dirás, no, 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 no sigo hablando contigo si no me muestras amor. Y al final se irá. Esa es la prueba infalible. Así que, por favor, toda la gente que canalice, toda la gente que reciba información que no viene de ella misma, sino que viene de otras dimensiones, de otros seres, es maravilloso. Pero tenemos que tener unos cuantos consejos útiles ahí en la mente para discernir realmente si nos están utilizando o nos están gastando una broma o si realmente nuestras canalizaciones son de luz y podemos ayudar a los seres de luz también. Bueno, espero de corazón que os haya ayudado muchísimo este vídeo. Y bueno, cualquier comentario, cualquier duda, me lo ponéis aquí. Porque si se os da algo que dices, es que no sé si es un ser de luz o no, ponérmelo. Yo lo intentaré mirar. Voy mirando los comentarios y os lo voy diciendo, ¿vale? Y así a ver si entre todos lo podemos ver. Venga, un abrazo grande. Vais a aprender a discernir entre... Bueno... Vale... Más cosas que nos pueden... Vale... Chao. 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 Chao.